Roberto Neri, y pues Antigua nos pidió que compartiéramos este video y posteriormente pues hacer algunos, algunas, un análisis breve de esta situación. Así que Mr. Eda, adelante con las imágenes de este video, por favor. ¿Cómo que se llama? Darby. ¿Qué edad que tiene? Darby tiene 27 años. Mi amor, pero ríete el tesoro de la madre. ¿Cómo usted se llama, doña? La Rica de mames. ¿Cómo usted se llama? Yo, Aracelia. ¿Usted es la madre de? La madre de Darby. ¿Y qué es lo que tiene Darby? Darby nació con hidrocefalia. Hidrocefalia, él tiene un líquido en la cabeza. Vea, vea la válvula. Le llega hasta ahí, eso fue donado, hace mucho, él tenía como dos años. Dos años. Tiene otra cirugía. ¿Ven ahí, Bim, para enseñarle? Está bien, está bien. Tiene otra cirugía, sí. Usa pampe. Una chica, si no tengo. ¿Y qué edad que tiene? Él tiene 27 años. ¿Y cuándo tiene en cama postrado? ¿Desde que nació? Él no sabe. Ok, entonces, ¿usted es viuda? Trece años. ¿Y qué usted trabaja? Yo, tirando costurita ahí, y Jehová que toca los corazones de la gente. Ok. ¿Y con quién más te vives aquí en la casa? Yo vivo con los cuatro hijos míos. Y él es más vieja. Es más vieja, ¿y nosotros lo están estudiando? No, 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 por ahí ando una hembrita. Gloria a Jesús de Nazaret. Ya. No, pero vamos, vamos a ver. ¿Y qué es lo que usted necesita urgentemente? De necesitar, de necesitar. A lo que te a su alcance. A lo que te a su alcance, porque yo soy de la persona que, ¿cómo le digo? No me gusta pedir, a mí me gusta que sea Dios. Por eso le dije a Miguel, que el mismo Dios, que le cogió a él para ayudarme. Yo soy de la persona que no me gusta pedir, porque cuando ve la necesidad, y que ve la necesidad, y le puse esa cosita ahí, para que me mantenga los alimentos del niño. Vale, ahí me tengo una leche, que me le quedó ayer, y yo lo que hice fue que la tapé para prepararle la cena. Bueno, hicimos Antigua, pues compartir estas imágenes, hasta cierto punto conmovedora, pero un mensaje de positividad que quisimos nosotros, pues llevarle. Porque comentábamos, mientras veíamos las imágenes antiguas, en las condiciones que vive esa señora, y usted ve ese rostro todavía alegre, agradecida de Dios por la misma situación que ha vivido, pero en ningún momento ver usted que se siente acongojada de la situación en que vive. Lo que pretendemos con ese video, que lo ha estado promoviendo el señor Miguel Reina, que fue quien me lo envió, pidiéndome que me colaborara, y lo hemos estado pasando en diferentes grupos. Sí, y un trabajo hecho. Y además agradecer, además de Miguel Reina que está haciendo ese trabajo, a Roberto Neri, que es un aporte que está dando con la edición, filmación de ese video. ¿Qué se procura con ese video? Y me voy a incluir, ¿qué procuramos con ese video? Bueno, y contacto diario por igual, se identifica con el proyecto. De ver de qué manera se le, ahí hay un número de cuentas en el banco de reservas para aportar, ayudar. Yo creo que ese es el muro que debemos construir. Pero en el muro de allá es construir uno. Aquí es derrumbar ese muro que hay, de esa diferencia entre la forma en que vive esa señora y nosotros. Para poder llegar hasta ahí. Para poder llegar hasta ahí. Señores, esa señora con esa situación de un hijo que nació con una deficiencia, inválido como decimos, los que no conocemos mucho los términos de ese tipo de cosas. 27 años conviviendo con ese niño, señor. Y esa señora tiene tiempo para reírse. Mira, yo me engranó. Y nosotros vivimos dando gritos y quejándonos y angurriendo. Y los que tienen la oportunidad robándose los cuartos. Y haciendo y deshaciendo. Y maltratando. Y Omega dando galletas. Y se desmonta de un macerati para ir a agredir a un chofer de 1996. Que es conchero. Entonces, ese muro es el que tenemos que derrumbar. De que podamos ir caminando hacia la inclusión, señores. Esa señora está en esa situación. Tiene 13 años que es viuda. Ese no es solamente el hijo de ella. 27 años con ese niño al hombro, como dicen. Moviéndolo para todo. Y entonces requiere de la mano, amigo, de tanta gente. Que Dios le ha dado tanto. Que es necesario que comiencen a devolver parte de lo que Dios le ha dado. De buena manera. Para que haya la felicidad y la tranquilidad a una señora como esta. Así es que desde aquí, desde este espacio. Pues nosotros queremos invitarlo. Ahí veían también en las imágenes. Como dice Antigua, el número de cuentas para quien desea aportar. Y si no, pues lo puede hacer a través de Miguel Reina, que está promoviendo nuestro compañero. Que ha prestado su tiempo y sus conocimientos, Roberto Neri, para seguir promoviendo esta causa. Ahí está el número de cuentas donde usted puede hacer su aporte. Así que Roberto Neri, cuente con nuestra humilde colaboración para llevar un poquito de aliento a esta señora. Y aliento es por la necesidad que tiene. No por otra cosa, pero como dice Antigua, ese rostro de alegría y de agradecimiento a Dios que ella muestra. Era tomada, eran tomadas las imágenes. Por eso dice mucho de que, como Antigua, de lo tanto que Dios nos ha dado a nosotros. Y tal vez los injustos que hemos sido nosotros con todo esto. Así que, Roberto, felicidades. Felicidades a Miguel Reina que han estado promoviendo esta acción. Antigua, gracias como cada jueves por compartir con nosotros. Así que el próximo jueves nos volvemos a reencontrar de nuevo en otro contacto diario. Y agradecer, como siempre, a la parte ejecutiva de este grupo de Telenor. Espero poder estar aquí el jueves. Así es. Bueno, y si no, nos alegramos por lo otro. Y a la parte ejecutiva, como siempre, brindándonos todo su apoyo para mantener informado y orientado toda la región del nordeste del país y el mundo. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, a Jen, el Máster, Misteriador. Y a ustedes, gracias por su amable sintonía. Y a invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Mañana, Dios mediante, nos volvemos a reencontrar en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado.